Oye, mamá. ¿Qué pasó? Necesito dinero para ir al internet. Ay, hija, ¿otra vez? Pues, ¿qué quieres? Necesito sacar mi información. Toma. ¿Ya llegué? ¿Qué pasa? Tu hija que otra vez se va al internet y ya no la vemos en todo el día. Ay, papá, tengo tarea. En la casa no tenemos compu ni internet. Lo siento. Adiós. ¿Y si buscamos un crédito? Pero piden muchos requisitos. Y los intereses salen muy caros. Mira, ve estas cuentas. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Ya sé cómo podemos comprar una computadora y tener internet. ¿Cómo? Mira, Lee. Ay, a ver. El gobierno federal está dando apoyos para que podamos comprar una compu y contratar internet. Nomás hay que sacar un crédito Fonacot. Ay, muy bien. Pues entonces hay que preguntar. Señor Martínez, aquí tiene su certificado de crédito Fonacot y su vale compu apoyo que le otorga el gobierno federal. Gracias. Para servir. Ahora sí, vamos por la computadora. Y a contratar el internet. Aquí está la garantía de su computadora nueva. Felicidades. Papá. Mamá. Muchas gracias. Ahora voy a poder ser la tarea en la casa. Y yo voy a ser una mamá muy moderna. Claro. Estamos para servirle, señora. Si tu centro de trabajo está afiliado al Fonacot, con el programa CompuApollo, el gobierno del presidente de la república te apoya para que compres tu computadora. Y si quieres, te conectes también a internet en un 2x3. Con más computadoras y acceso a internet, sembramos la semilla de un México justo para ti y tu familia. ¡Gracias!